Un saludo para toda la comunidad de YouTube, de Facebook, de los seguidores y del VIP. Hoy estamos con un A226B, A226BR, que es un famoso A225G. Estamos mostrando el pinout en este momento. Vamos a leer las particiones por la herramienta EasyJetac y vamos a dejar el aporte debajo del video gracias a la gente de MMSUFS Latino. Ellos ya saben quiénes son los administradores, exactamente, quienes nos colaboraron con el DOOM. Entonces, yo aquí estoy sacando el DOOM por la herramienta EasyJetac módulo 1660, ROM1, ROM2, ROM3 y particiones. Vamos a dejar el constructor regalado, regalado gratis en la descripción del video para las personas que se les apagó, como en mi caso. Y ya, pues esto es un equipo de MediaTek, de arquitecturas MediaTek. Vemos ahí, pues, el reporte de particiones que el RPMV es no clean, es 0x480202, es el bootconfig. Y todo esto que ya ustedes más o menos lo conocen. Estamos manejando la conexión en high power, voltage 1.8, conecte el equipo, todos escuchenme al display, a los flexores, solamente con cable USB, con la pila desconectada. Ok. Aquí vamos a leer ROM1, ROM2, ROM3 y la tabla de particiones. Esto es un aporte. Y voy a hacer el siguiente comentario. Dos. Me hicieron dos comentarios locales. Los voy a enfatizar acá, para que la gente sepa que es que yo no hago lo que diga la gente, sino lo que digo yo. El primer comentario, que es importante, es X persona, que no voy a mencionar el nombre, me dice que yo soy un retraso mental, etc. Porque en Qualcomm, dije que el bootkeeper.vm se reemplazaba por 8.0. Claramente, cuando yo dejo los procesos, ustedes saben que yo siempre reemplazo el bootkey, son 8.0. Y este tema, el BK o el bootkey, lo traté hace más de un año. Fui uno de los primeros, o si no fui el primero, en aportar esa solución. Y esta persona, que ignorantemente dijo eso, porque es un ignorante, debió revisar mis videos hace un año. Y en vez de andar criticando, que no sé quién cito es mejor, cada quien es libre, debería aportar, haga un video. Pero se ponen a criticar, no entiendo la verdad. No critiquen, aporten. Y la verdad, todos los comentarios pasan por mi revisión. Yo lo reviso y yo soy quien los apruebo. Entonces, esta persona, que ya sabe quién es, que dijo ignorantemente que debería reemplazar el bootkeeper por 11 litros, no lo vayan a hacer. Eso es el bootkey por 8.0. Y recuerden que en el A525, ese 22, A725, hay que modificar parte del bootkey, otras particiones adicionales, que ya con el Field Manager activo, ustedes, pues, hacen el borrado de las peticiones directamente. Si quieren, si quieren por editor gcimal, el Field Manager, la última edición, les permite a ustedes, haciendo un remote del user data o de la memoria, hacer el proceso más rápido. Y que después ya saben que con la herramienta Janet Patcher, punto pk, matan el proceso. Entonces, esta persona, por favor, en vez de andar haciendo comentarios ignorantes y sin desconocimiento, y sin aportar nada, por favor, aporte algo, edúcate y estudia. Esta otra persona, este otro comentario, dice que yo soy, este, que me quejo, que con Barbie, que porque pierdo mi profesionalismo, que porque yo paso quejándome. Óyeme, a esta persona yo le digo lo mismo. Preocúpate por tus problemas, por tu vida, yo con tus quejas, con tus preocupaciones. Yo no voy a resolver mis cosas. Aporta algo, en vez de perder tu tiempo escribiendo y criticando, haz un video, un aporte, mejora la sociedad. Mis problemas los manejo yo, maneja tus problemas tú. Yo no entiendo a la gente que uno les está ayudando, porque yo con estos aportes les ayudo a la gente. Yo les ayudo, les genero un conocimiento que a la mayoría pueden resolver un problema, generan dinero. Y esta gente lo que hace es una lluvia de crítica, que a la larga no me interesan ni me importan, sino que se las menciono para hacerles saber que si las leo, si las estoy leyendo, y que mejoren sus vidas. En vez de andar criticando, creen un canal de YouTube, hagan un aporte. Yo a estas personas les digo, no me interesan sus comentarios, me refalan. Y se los estoy exponiendo aquí en público para que sepan que no significan nada. Se los estoy exponiendo en público a este otro, de Bowlkey, que se ve que no sabe un carajo de Qualcomm. Porque critica, pero al contrario, quería que publicara el comentario para que la gente se equivocara más. Y menciona a otra persona que es mejor, a mí no me interesa quién es mejor. Yo acá digo la verdad, y los conocimientos que yo les he posteado a todos ustedes funcionan. Y le generan dinero, y eso es indiscutible porque yo lo sé. Y ya. Que algunos apagan teléfonos, bueno, pues era por malas cosas. Se trata de solucionar las cosas. Todos tenemos que rebuscarnos, todos tenemos que vivir. Pero si van a seguir con sus críticas, que me da igual. No pierdan su tiempo a las personas que me critican. Porque pues yo, los comentarios, todos pasan por mi revisión. Y solamente salen los que yo apruebo. Entonces, por favor, estas personas que pasan criticándome y hablando mal de mí, mal. Por favor, ya no pierdan el tiempo. Todos los comentarios, absolutamente todos pasan por mi filtro. No hay uno que se cuele sin que yo lo lea. ¿Sí? Y los otros que me odian tanto, pues hagan algo mejor con su vida. Estudien, aporten. No me interesa. ¿Sí? Esto lo hago porque yo quiero. Y ya. Quiero hacer eso en hincapié. Bueno, apartando estas hitters. Que se vayan para sus tres, ya saben. Le doy muchas gracias a la gente que me ha apoyado. Gente de México, Sudamérica, Brasil, Europa. Gracias por su apoyo. Estamos creando nuevo material. Ya tenemos nuevo material. Y recuerden que MipiTester está trabajando en UFS 2.1. Gente que hablaba de UFS mal. Gente que decía que UFS no servía. Ahora UFS resulta que Módulo UFS está trabajando 2.1. Huawei, Realme, KG, UFS 2.1. Hombre, tanto que despreciaban a UFS. Ahora resulta que la UFS es una de las mejores herramientas para hacer Samsung MediaTX. Petrum tiene los UFS incorporados. MipiTester también muy bueno. Está trabajando lo que es Samsung KG, UFS. Y le repito lo mismo a todos. Dice, hombre, esto no lo van a aprender en cinco días. Pueden los que quieran y con toda la libertad. Yo respeto mucho a los instructores, los de Venezuela, los de México. Pueden saber lo que quieran. Pero jamás me van a decir a mí que en cinco días le van a meter revalinación y manejo de herramientas. Nunca. Porque eso es una mentira. La persona que quieran. Botar su plata, 400 dólares, 500 dólares. En estos cursos no lo van a aprender. En mis capacitaciones que son online no tienes que moverte tu casa. Son cuatro meses. Cuatro. Y la mínima son dos meses. En las cuales o recuperas tu dinero. O recuperas tu dinero. Y aprendes sí o sí porque tienes todo el tiempo para relajarte. Ya a las personas que no les dio tiempo. Por otras cosas, bueno. Pero es más que suficiente. Se les incluyen más de 500 pinados, más de 120 videos. Hombre. Y se los pueden llevar para su casa. Cosa que no pasa con las demás capacitaciones. ¿Quieren aprender todos estos temas? Sencillo. Dejo mis datos abajo. Y van a tener más material como este. Me van a disculpar por los comentarios de antes. Pero hay que decirlo porque la gente critica mucho. Se les está regalando. Critica. No se les regala también. En fin. Bueno. Ya vimos que leímos el ROM1, ROM2, ROM3. El ROM1 es de 1 GB. El ROM2, ROM3. Ustedes saben que hacen parte de la boot de arranque. Vemos aquí arriba la parte de boot config. 0x48, 0x02, 0x01. Por favor memorícenselo siempre en MTK. Vemos que la memoria ahí es de tamaño. 119,280. 4,096. De boot 1, boot 2. Listos. El Counter 615. No clean. Listo. Entonces. No quiero fastidiarlos más. Espero que me apoyen con las capacitaciones. Me parece que 4 meses, 200 dólares no es costoso. Para los que pagan 5 días, 500 dólares y después piden una actualización y les dicen que tienen que hacer otro curso. 200 dólares solo en MMC. Se les da asesoría de lunes a sábado, hora de Colombia 12 a 5, máximo a 7. Los domingos se está descansando. Como les digo, les doy un agradecimiento. Gracias a las personas que me han apoyado. Perú, Chile, Lima, Suramérica, Centroamérica, Europa. Gracias. Estamos creando nuevo material. Hay nuevas soluciones. Vamos a ver si entramos al mundo más a fondo de la programación. Y gracias a todos ustedes. Les habló COVA. Zona-Medio Experto 2017. Nos vemos en el próximo video que va a ser mañana. De un A235M. Cortesía del señor Alex Turbante. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!